Gracias por continuar con nosotros. La Corte de Constitucionalidad decidió amparar esta tarde una acción presentada por la abogada Karen Fischer, con la cual se detiene el proceso de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina. Tras una hora y media de discusión, con tres votos a favor de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad, se dio amparo provisional a la acción interpuesta por la abogada Karen Fischer a título personal, en contra de la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia, y el cual tenía como objetivo frenar el proceso de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina. Los argumentos son que en alguna medida la Corte advirtió que la Corte Suprema de Justicia, al disponer la remisión de las acciónes al Congreso de la República para la prosecución de esas diligencias de antejuicio, y no observó lo previsto en los artículos 4 y 16 de la ley en materia de antejuicio. Los aspectos fácticos sobre los cuales decidió la Corte radican en el hecho de que se está haciendo una prosecución de esas diligencias de antejuicio contra el funcionario sobre la base de una asimilación de comisión de delitos que se formuló contra terceras personas. Tras la resolución emitida por la CC, Amilcar Pop, diputado que interpuso la solicitud de antejuicio, considera que esta decisión es un gran retroceso a la justicia en el país. Me preocupa la legalidad o ilegalidad de los procedimientos. La Corte, si otorga un amparo provisional, tendrán que pronunciarse la misma Corte Suprema, que ya emitió una opinión técnica, una resolución judicial que determina la viabilidad del retiro de la inmunidad. Insisto, no hay que confundir el procedimiento de retiro de la inmunidad con el procedimiento de juzgamiento de una persona. Eso no ha empezado. Por lo tanto, yo creo, insisto, en que sí hay un grave retroceso y un mal mensaje a la población que clama la eliminación de la impunidad. Para el candidato presidencial del partido PINAC o RNG, lo que cipuló el máximo tribunal es una violación al Estado de Derecho y exige la disolución de la Corte de Constitucionalidad. Esto es violar absolutamente el Estado de Derecho, es convalidar la impunidad, convalidar la corrupción por parte de la Corte Constitucional y por esa razón es que yo hoy, al conocer, exijo la disolución de la Corte Constitucional por ser a todas luces cómplice de la corrupción y de la impunidad. No es la primera vez que lo hacen, no es la primera vez que se juntan a las peores causas de la corrupción y la impunidad, pero hoy es el colmo, hoy rebasaron cualquier capacidad de asombro, cualquier capacidad de cólera, cualquier capacidad de indignación. La decisión tomada por el máximo tribunal dejó sin efecto el trabajo de la Comisión Pesquisidora que evaluaba si se le retiraba o no el antejuicio al presidente de la República. Los tres votos a favor del amparo fueron de los magistrados María de los Ángeles Araujo, Roberto Molina Barreto y Héctor Hugo Pérez, mientras que los que se opusieron fueron los magistrados Mauro Chacón y Héctor Trujillo en lugar de la presidenta Gloria Porras, quien se encuentra de viaje. Los tres magistrados consideraron aceptar la legitimación del amparo a título personal de Fischer, argumentando que la institucionalidad del país estaba en peligro. Si se continuaba con el antejuicio en contra del presidente. Por unas elecciones en paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Diego de Diego Marcos. Y con la resolución de la Corte de Constitucionalidad, la Comisión Pesquisidora queda en suspenso, aunque el procedimiento contra Oto Pérez ya se había estancado con la renuncia del diputado Maudilio Hichos. Si bien la Corte de Constitucionalidad ordenó detener el proceso para retirarle el derecho de antejuicio al presidente Oto Pérez Molina, la Comisión Pesquisidora que evaluaba el caso ya se había entrampado debido a la renuncia del diputado Maudilio Hichos, quien dimitió luego que la CICIG y el Ministerio Público solicitaran retirarle la inmunidad para ser investigado por tres delitos. Estoy presentando mi renuncia al cargo de la Comisión Pesquisidora para dejarle la oportunidad a los integrales de la Comisión que continúen su trabajo, ya que a través de diferentes medios de comunicación me enteré de una denuncia que existe en mi contra. Con la renuncia de Hichos, la pesquisidora se estancó debido a que la Comisión Permanente debía convocar a una sesión extraordinaria para que el Pleno aceptara la renuncia y sorteara a su sustituto, para lo cual no habían plazos establecidos. Pese a la ausencia del presidente de la Comisión, continuó la sesión con la agenda aprobada en la que se incluía conocer la defensa de Oto Pérez Molina. Sin embargo, el presidente envió un informe por escrito, lo que generó discusión entre los integrantes de la pesquisidora sobre la legalidad de la ausencia del mandatario. No puede enviar el funcionario, primero, a un emisario para que dé declaraciones por él. Y segundo, no habla en ninguna parte acerca de un informe por escrito que esta Comisión le haya solicitado. No serán obligados a comparecer en forma personal, pero sí deben de rendir informe o testimonio bajo protesta. Uno, los presidentes y vicepresidentes de los organismos del Estado. El informe enviado por Pérez Molina no fue leído en la comisión y el secretario Hugo Fernando García, quien tomó la batuta en sustitución de dichos, se negó a hacerlo público e indicó que lo entregarán hasta después de evaluarlo. La comisión se quedó en un impase legal, pues no podrá sesionar ni avanzar en el antejuicio hasta que la Corte de Constitucionalidad resuelva en definitiva por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y aunque ayer el partido Líder indicó que el diputado Baudilio Hichos sería separado de la agrupación política por los señalamientos, hoy el congresista indicó que sigue perteneciendo a Líder. Oficialmente no he sido suspendido. Hay un proceso, hay un proceso en el partido y yo dependo de las bases de Chiquimula con los órganos legales. ¿Es decir que continúa en el partido Libertad Demócrata Renovada? Yo no he renunciado ni me han pedido la renuncia, sino que me pidieron que previo a una notificación de la Corte Suprema tome yo las decisiones correspondientes y yo les estaré informando a ustedes de esas decisiones. La Unidad Nacional de la Esperanza acusa a Inspección Electoral de no investigar denuncia en su contra. Con esto regresamos luego del corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!